Cumbia Grupo Magazine Mueva Chiquita Mueva Chiquita Mueva Chiquita Con sabor Música Desde México Para el mundo Música 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 Estamos cubriendo el mundo Mábelo mi amor, mábelo mi amor, ¡ay no más! Mábelo mi amor, mábelo mi amor, ¡ay no más! Mábelo mi amor, mábelo mi amor, ¡ay no más! 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 Mábelo mi amor, ¡ay no más!